Necesito que venga el hijo pródigo, nuestra visita de hoy, Quesito, el irreconocible, Quesito, te hemos extrañado, Quesito, yo también, bueno, primero buenas noches a todo el Ecuador, estoy como nervioso, yo también los extraño a todos ustedes, ¿eh? ¿eh? Chavo, vámonos a seguir, es que no puedo ponerme cero pues como ustedes, a ver, Arturo ven que eres mi traductor, no, te cuento que ahorita como te esperas por hablar bien, estás pronunciando algo que nunca te ha pasado, así que está bien. Bueno, vamos a pasar de la risa a algo un poco serio, bueno, como todos saben, Quesito estuvo sometido a una intervención quirúrgica y tiene algo que contarle a todos los guerreros, no solamente los guerreros, sino también a nuestros amigos televidentes, así que Quesito, por favor. Así es, bueno, es que lamentablemente hace mucho tiempo tuve una lesión en los cornetes, en Guitavique, que estaba bien, o sea, estaba normalmente hace tiempo, pero con el tiempo se fue grabando, ¿no? Y ya llegó el punto en que ya no podía más, entonces me tocó operarme en esta cierta etapa de la competencia, lo cual me entristece porque de verdad quería llegar a una final con todos mis compañeros, quería bailar también en la final y la verdad no me iba a poder porque me toca mucha recuperación, pero sé que mi equipo igual va a quedar unido, mi hermana también va a quedar campeón de esta temporada, entonces lo voy a extrañar y hay que ver qué trae el destino, ¿no? Yo llegué aquí con 18 años y me voy con 20, entonces... ¿Y me voy? Me voy porque no sé si regresaré, hay que ver qué dice el tiempo, tengo el pelo blanco de lo viejo que me dice. ¿Será que lo vemos en la sexta temporada, Quesito? Si Dios quiere, si el canal quiere y si mis jefes lo quieren, así será, y si el público obviamente lo quiere, todo quiere, así será, así que espero que esto no sea un adiós, sino hasta pronto. Gracias a Canal 1, a Jean Paul, a Priscila, a Víctor, a Álvaro, a todos ustedes que me han apoyado, la verdad, y ya, me voy. Bueno, como dice el adagio, al buen entendedor, pocas palabras. Obviamente después de una intervención quirúrgica como la que acaba de pasar Quesito, es prácticamente imposible para él competir en una final, así que, bueno, lo que nos quiere decir Quesito es que va a retirarse, digamos así, momentáneamente, esperemos poder tenerlo en la sexta temporada. Bueno, oficialmente, en esta noche se está diciendo que Quesito queda fuera de la competencia, que Quesito ya no va más en los Fantásticos, que no va a poder, por su situación médica, competir para unos finales y peor en estas estancias, así que nos quedamos muy tristes realmente, pero es la decisión que tomaste y se la respeta totalmente, aparte que la salud es primero y esperemos te encuentres bien para contar contigo en la siguiente temporada, si Dios lo permite, así. No te puedes ir así nada más. Quesito, tenemos un video a usted. Guillermo Toscano, o como también se lo conoce de cariño, Quesito, entró siendo un soñador como cualquier competidor en busca de un sueño, ser el mejor. transformándose en un guerrero, un guerrero que se ganó el corazón de todo el público. Para todo el pueblo fantástico, para los que dijeron que yo era un niño, y que un niño no podía llegar a la gran final, aquí estoy. carra, coraje, corazón y bueno, una que otra canta inflada. Eso es lo que tú tenías aquí, ya te lo sacaste todo. Son las cosas que caracterizan a Quesito y lo convierten en uno de los más queridos dentro de la competencia. sus locuras, ocurrencias y palabras poco entendibles. Son cosas de las que extrañaremos de un guerrero, un guerrero que a la hora de competir, no existía nada ni nadie que lo detenga. Hoy se despide un guerrero, un hermano, un amigo. Hasta pronto, Quesito. No, 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 no. Ok, está bien. Ok, Quesito. Felicidades, una pronta recuperación, descansa. Y bueno, mi querido Guillermo...